y hola que tal amigos de youtube es el día de hoy chicos lo que sería la review de un mod llamado flechas explosivas mod y bueno chicos este mod consiste en solamente pues tener un arco y pues en donde disparamos pues explotaría como pueden ver en esta parte miren ahí está, aquí está explotando y bueno este mod realmente no lo enseñan de eso no lo enseñan de nada más pero la verdad está muy bien pues para poder destruir cosas digamos si estás jugando en un mundo en creativo y pues cada quien hace su gas y pues puede hacer el troll y destruir su casa del compañero con el que estás jugando o algo así no así que bueno espero que les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima bye